Pues casi todo, ¿no? Para tener en el día la energía necesaria. Y lo que nos pasa a muchos es que nos despertamos cansados y demás. Entonces hice una combinación de un licuado mocha-avena que contiene los siguientes elementos. Tiene agua, leche que puede ser leche normal, puede ser leche de coco, leche de almendras. Tiene café, una cucharada de café, para que de una vez no prepares el café por un lado y la avena por otro. Ya tienes ahí, tiene la avena necesaria. Tiene miel, un poquito de cacao, cacao natural, ¿no? No, no chocolate, cacao. Le puse un plátano, un poquito de nuez, un poquito de nuez y un poquito de miel. Queda delicioso. Y el toque de esto es la sal. Le vamos a poner un poco de sal. Y ahora te descuento por qué, ¿no? A mí ya se me hizo agua a la boca. Vamos a hacer un poco más para todos, ¿no? Entonces son, para una licuadora completa van a ser cinco medidas de... Pero si no son dos medidas, ¿no? Pero vamos a hacer para todos. Le puse cinco, pero le pongo más del doble, ¿no? Después le vamos a poner leche, le voy a poner leche de coco. ¿Por qué leche de coco? Porque saben que la leche de coco tiene las grasas necesarias, ¿no? Tiene grasas insaturadas, que son grasas necesarias para el cuerpo, sobre todo el cerebro, que necesita más grasas en todo el cuerpo. No le voy a poner tres, pero le voy a llevar una. Además, si eres intolerante a la lactosa, la leche de coco es una gran opción. Gran opción. Gran, gran, gran opción. Luego le vamos a poner... Agua. También lleva nada más una taza de agua. Le vamos a poner un poco más. Doble. Y aquí vienen los ingredientes increíbles. Junto con la avena, le vamos a poner un poco de plátano. Le vamos a poner un plátano y medio aquí, para que sea más. Uy, para quedar chonchito, gordito. Pero, en verdad, lo importante de aquí es la cantidad de proteína. Este licuado tiene específicamente... Se va a estar en la página de Quaker MX. Tiene 17 gramos de proteínas, un vaso, que es necesaria, ¿no? Y solo 40 gramos de carbohidratos, es nada. Entonces, es excelente para antes de entrenar o después de entrenar. O sobre todo para la gente que dice desayuno temprano y a lo mejor hasta medio día no puede comer nada. O a media mañana. Entonces, está excelente, ¿no? A mi esposo le encantaría este licuado. ¿Sí? Le vamos a poner un pollito de nueces y el café está acá. Y el café instantáneo. Solo una cucharita. Yo le voy a poner un poco más, porque este está grandecito con la cantidad. Le voy a poner tres cucharitas. Y me falta miel. Aquí pusimos miel de agave. Le voy a poner aproximadamente una cucharita y media. Ahí, perfecto. Para que quede más dulce. Y la sal. Está acá. ¿Por qué la sal? Les cuento. Normalmente, la sal, lo que hace en el café, si uno, el café está muy cargado y pone un poco de sal, bloquea lo amargo. Pero, sobre todo la sal junto con el azúcar, hace que tengamos saciedad más rápido. Al cerebro le llega saciedad. Entonces, la avena nos da saciedad con la fibra. Y junto con la sal, tenemos saciedad. Yo, para hidratarme, uno de mis tips que no están aquí, pero para hidratarme lo que hago, después del gimnasio, o de que estoy muy cansado, hago agua, avena y un poquito de sal. Eso es un super tip mío que lo voy a escribir en el siguiente libro que escribo. Son experiencias, ¿no? Exactamente. Entonces, ya está. Listo. A ver cómo queda y a ver si les funciona. Yo ya estoy lista para probar. Ese es un café. Con leche, con avena. Y una vez más, en un día de calor, le puedes agregar hielo. Claro, le pones hielo. Le faltó un ingrediente, cacao, aquí está. Ah, claro. El cacao lo que nos da es el antioxidante. Ponemos el cacao. A que nos veamos más bellas de la piel. ¿Sabes qué? Te cuento algo más sobre esto. La avena tiene un aminoácido muy cercano al cacao que nos crea saciedad, pero a su vez bienestar, que es la tiamina. La tiamina lo que hace también que está en el cacao, nos crea saciedad y nos genera más serotonina. Algo que las mujeres muchas veces hacen, cuando se sienten de repente tristes, comen cacao o chocolate porque se sienten más alegres. ¿A poco? Entonces, este licuado también. Este licuado ayuda a que nos mantengamos en forma, estemos activos. Y es un licuado para toda la familia, con poquito de cacao. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo.